buenos dias raza soy papa Gutiérrez con otro video de volada estos nuevos por favor no olviden suscribirse denle like, comenten, compartan activen la campanita y si son de mi raza que no hay que millon pues ya saben raza muchas gracias por todo el apoyo y respeto y saludos a toda la raza de parte de aqui de california es un video de volada para nomas mostrarles pues el chapito nomas que agarro vuelo para michigan el compa se va a ir con la gira y se va a ir con la limonada las dos son mitad azteca mitad oegb y pues el chapito simon se va a ir con el compa calladero soriano aqui tengo su aqui tengo su youtube criadero soriano aqui lo voy a tener en la descripcion ahi va a estar su informacion para ver si me hacen el paro y se vayan a suscribir ahi con el compa para que sigan al chapito y a ver que que crías le saca el alla le va a sacar pues fan silver fan golden tambien y el tambien trabaja giros alla so ahi va a trabajar sus colores a lo mejor despues yo le dar unos fan silver a él despues pero simon credero soriano a el compa lo quiso a el pues como le dije tiene que ser alguien que lo quiera y el compa lo conoce desde que antes de que yo lo tuviera tambien de con el compa rancho el huero el compa lo va a cuidar le va a sacar muchas crías y como le digo todo 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 salio bien muchas gracias al compa Horacio estamos al llavazo compa gracias por todo por el apoyo y por la confianza y ya sabe echamos una platicada buena gente al compa para eso es para lo que hacemos esto mas para conocer a la gente para llevarnos bien algo que tenemos en comun a mi me gusta mirar los videos de toda la raza que tiene gallitos que tiene plantas que tiene a mi me gusta de todo entiendes para eso estamos a mi el compa tambien le intereso se va a llevar el buen gallito alla va a sacar muchas crías yo lo tuve varios años aqui le saque varias crías y nunca me fallo el gallito ahi esta el llavazo y pues saludos compa Horacio y muchas gracias por todo como les digo ahi estamos al llavazo ahm y ahi vayan a suscribirse con el compa creadero soriano ya les enseñe ahi ahi va a estar en el ahi arriba va a estar el nombre ahi nomas le hacen click hagan suscribe para seguirnos todos por eso estamos aqui ahm simon se baila la limonadita esta tiene como ya 5 meses muy bonita la gallinita y la jirita esta como nos explica esa luz la jirita ya tiene como 7 meses ya no tarda el pomerio y el chapito chulada baile y baile todo el dia el compa muy buen gallito muy buen gallito ahi esta amorosa ya no olviden suscribirse en el like comenten y compartan como les digo ahi estamos ahm le agarro le agarro avion el compito le echamos su su aserrín lo unico que tenia es papaya le echo dos pedacitos fresca ahm no es para que tengan algo para que esten hidratados pero tienen que llegar de volada si dios quiere llegan para mañana ahi esta amorosa saludos